¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, el aplauso del público para nuestros niños y niñas que están bailando hermosísimo y con toda la elegancia la coreografía que tienen. Señoras y señores, ya está con nosotros la institución educativa 56369 de Pirijinillo con esta danza Chakmai, esta danza es una actividad agrícola que aún se mantiene en las provincias altandinas de nuestro departamento de Pusco, aún más en nuestro distrito de Sudiputamu y comunidades desde sus antepasados que se manifiestan las actividades comunales de ayuda mutua como el aire y la minca y que son de carácter festivo, alegre y al mismo tiempo religioso. Esto se debe a la tradición del hombre a escapar, también a estar ligado a la tierra como una norma natural de tributo y respeto a los zapus y a Pachamama. Esta actividad del Chakmai se realiza en los meses de abril y mayo, donde los pobladores preparan sus herramientas como el Chakitapia que se usa para voltear el terreno. El Chakmai es considerado por los pobladores como una tradición porque aparte de trabajar la tierra se pone a prueba la fuerza y la resistencia de los varones, mayormente de los jóvenes y la forma de trabajar en grupo Andrzej Mikasia. La siguiente danza se prepara en el escenario del Festival Tahra Chulo 2023. Se prepara esta importante danza en unos minutos más. Señoras y señores, hay que agradecer la presencia de nuestras autoridades, quienes nos hacen gala en este Festival Tahra Chulo 2023. ¡A ver, vamos a ver! ¡A la hora nos da! ¡A la hora nos da! ¡A la hora nos da! Con puntaje de 81.96 Segundo lugar, la institución educativa inicial Machu Fuente, Tupa y de Chucos y Sonotelas 82.76 ¡Primer lugar! Y hay que felicitar esta importante danza, la danza Jatun Puglia y de Espinar, la institución educativa 56-445 de Concaja. ¡Fuertes palmas para esta importante institución educativa de Concaja que ocupa el primer lugar! ¡Cuncaja sin caja ganó! ¡Aplazos a ver las chichas señoras! ¡Adelante! ¡A ver las danza Jatun Puglia y de Episcopio! ¡A ver las dos, las tres! ¡Concaja sin caja ganó! ¡Jatunies! ¡Una huite y me las acusa! ¡Ay, ni un cuaichi! ¡Jabuichi, jabuichi! ¡Vapanti! ¡Camao es la locura! ¡Vapanti! ¡Camao es la locura! ¡Gracias por ver! 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 aquí, en esta importante explanada natural que tiene Suicutambo, Tachrachullo dos mil veintitrés, medios de comunicación de Pusco, Teve Mundo Impegable TV, Canal cuarenta y siete Radio Intirraini Atención señoras y señores en el festival Tachrachullo la institución educativa secundaria TINAYA con la danza Chajmai va a aperturar el nivel secundario seguidamente debe prepararse la institución Jorge Chávez Anacuna Igarini y Achaihuasi Florina Mato de Turner Daniela Cíez Antobarca, Gran Libertador Simón Bolívar de Cailoma está Cailoma va a estar en el escenario principal Bartolomé de las Casas de Guayahuasi y Héctor Tejada de Palpata hermosas danzas en el escenario vamos a tener pero ya tenemos en el escenario la institución educativa secundaria de Quijaya con la danza Chajmai señoras y señores aquí en Tachrachullo señoras y señores calificadores este es secundaria nivel secundaria no es cierto listo adelante a la una a la una de las dos y a las tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a este importante danza en el Festival Tagra Chullo! Hay que agradecer a la gestión del ingenuo Marco Antonio Calvi Plana de Regidores Agradecer también al regidor, al profesor Apolinar Paxi, regidor de la Municipalidad Provincial de Espinar. Bienvenido, bienvenido a Tagrachullo. Bienvenido al gerente municipal también, que acompaña también a esta importante comitiva aquí en Surcutambo. Gracias por ver el video. La institución educativa a nivel secundario, Jorge Chávez, Jorge Chávez, que es el escenario aquí en Tagrachullo. A ver, danza. Jorge Chávez con la danza yaupastana huelijilla. Seguidamente debe estar listo a continuación de esta danza. También la institución educativa. Jorge Chávez con la danza yaupastana huelijilla. Jorge Chávez con la danza yaupastana huelijilla. Así sucesivamente deben estar listos los conjuntos musicales también para deleitar aquí en el escenario principal. Gracias. 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 Gracias.